Hola chicos, Cricral habla. En este videito os voy a enseñar cómo descargar e imprimir vuestros digis con el tamaño que creáis conveniente. Muchos me habéis hecho esta pregunta de que cómo lo hago, si uso algún programa profesional y no, os he buscado una alternativa bastante económica, de hecho el programa es gratuito. Así que os voy a enseñar cómo lo hago y así podréis imprimir vuestros digis al tamaño que queráis. ¡Vamos a ello! Lo primero que necesitamos es irnos a Google y buscar el programa para descargarlo. En este caso escribís, el programa es OpenOffice, es gratuito como ya os digo, os venís a la página oficial, os voy a dejar el link abajo así que no vais a tener problemas por si se ve chiquitico. Entonces una vez que estéis en la página de OpenOffice, que como habéis visto es la primera, os venís aquí a descargar, le decís vuestro sistema operativo y que queréis descargar la instalación completa, Windows S, en fin, vuestro sistema operativo. Le dais a descargar la instalación completa, os saldrá esta página, dentro de unos segunditos podréis descargaros el programa. Yo ya lo tengo guardado así que no lo voy a hacer este paso, pero vosotros lo descargáis y luego lo instaláis. Una vez instalado el programa, vamos al programa, lo abrimos, a mí me sale aquí y abrimos el apartado de dibujo. Hemos estado probando y sirven también otras opciones, pero dibujo es la más adecuada. Entonces abrimos el programa en dibujo y dejamos el programa abierto. Lo lógico es que ahora tengáis el Digi descargado, pero bueno, si no lo tenéis, yo he pensado en todo, imaginaros que tenéis un zip tan fácil cómo extraer ficheros aquí. Vamos a coger, bueno, están aquí todos, lo vamos a poner aquí en medio, cogemos una de los Digi que queramos, en este caso voy a coger esta así al azar y como veis solo arrastro, no hago nada más, arrastro. Hay manera más fácil también de hacer, podéis hacerlo importando, pero bueno, para que veáis que arrastrando es fácil. Y una vez que estamos en el programa, veis que el Digi tiene un tamaño A5, claro, es un poquito grande. Y pensaba que queréis el Digi, yo que sea 8 centímetros. Pues nada, tenemos aquí los manejadores y como veis se deforma. Tan fácil como mantener la letra mayúscula clicada y desde la esquina arrastramos y ya el Digi no se deforma. No sé si habéis visto la diferencia. Si yo lo hago solo desde la cruceta sin pulsar nada del teclado, puedo deformar la muñeca, cosa que no nos interesa. Siempre para que esté todo escalado pulsando la tecla mayúscula. Si ahora queremos el tamaño que nosotros nos convenga, tenemos aquí este panel. Como veis aquí dice que mide, otra vez, aquí un 85 ancho 16, 22 de alto. Pensad que queréis el Digi a 15 centímetros. Hay que mantener las proporciones, como veis hay que darle al botoncito de mantener proporciones y 15 centímetros. Y nada, y veis que aquí podéis poner el tamaño que vosotros apetezca. Manteniendo las proporciones, ¿vale? Cricra, ¿cómo haces para optimizar la hoja? Pues hago exactamente lo mismo. Cojo varias campanillas a la vez, las arrastro, las pongo todas en el programa. Ahí están. Están todas ahí, como veis. Igual, cojo siempre manteniendo la casilla. Las seleccionamos todas a la vez y ponemos el tamaño que queráis. Se nos ha escapado una. Y de esta manera tenemos nuestras campanillas y podemos optimizar la hoja, que es lo que yo realmente hago. Voy jugando mucho con el espacio. ¿Veis? Y voy buscando la mejor manera. En el caso de que queréis rotar el personaje para optimizar mejor el papel, yo lo que suelo hacer es que ponga una muñeca con la cabeza para arriba y otra con la cabeza para abajo. Os explico. Tenemos la muñeca seleccionada. Volvéis a clicar, a ver, clicáis otra vez y veis que os salen unos puntitos rojos. Si os acercáis veis que sale una rueda giratoria. Y esto es lo que yo suelo hacer para aprovechar muchísimo más la hoja. Coloco las muñecas así. En este caso porque esta tiene la pelota, pero si no tuviera la pelotita, ya os digo que es algo que suelo hacer mucho. ¿Veis? Por ejemplo así. Y voy aprovechando el papel a tope. Y ya está. Es así de fácil, de verdad. Jugad con el panel, mantenéis las proporciones para que no se os deformen. Si las vais a hacer de manera manual, acordaros de clicar la tarjeta, o sea, la tecla mayúscula y no hay ningún truco más. Por último, no se nos debe olvidar que tenemos que ir a archivo, imprimir, se nos abrirá el panel, elegéis vuestra impresora y también las propiedades. Si por ejemplo el papel es más grueso. Yo siempre tengo que hacer eso cuando meto papel de Digi. Que muchos me decís, es que se me queda atascado. No, pues seleccionáis vuestra impresora y os dará una serie de opciones. En mi caso, por ejemplo, yo elijo siempre papel muy grueso. Y eso es todo. Realmente no hay nada más que explicar. Espero que os sirva. Nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!